Jeremías capítulo 36, cuando lo tengan me dicen un amén que llegue hasta Costa Rica Jeremías 36 versículo 5 honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Después mandó Jeremías a Baruc diciendo A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca Las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová El día del ayuno y las leerás también a oídos de todos los de Judá Que vienen de sus ciudades Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová Y se vuelva cada uno de su mal camino Vamos ahí mismo en el capítulo 36 por el versículo 23 Saltemos al 23 Cuando Jeudí había leído tres o cuatro planas Lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba Y lo echó en el fuego que había en el bracero Hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el bracero había Y no tuvieron temor Ni rasgaron sus vestidos el rey Y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras Versículo 27 Y vino palabra de Jehová a Jeremías Después que el rey quemó el rollo Las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías Diciendo vuelve a tomar otro rollo Y escribe en él todas las palabras primeras Que estaban en el primer rollo Que quemó Joasim Rey de Judá Ahora vámonos a segunda de Pedro Si son tan amables Tengan un poquito de paciencia Ya yo estuve sufriendo como una hora ahí atrás Gloria al Señor Ahora yo los hago sufrir un poquito a ustedes también Segunda de Pedro capítulo 3 Cuando llegan me dicen amén Segunda de Pedro capítulo 3 Ya llegaron Amados Esta es la segunda carta que os escribo Está el apóstol Pedro Y en ambas despierto con exhortación Vuestro limpio entendimiento Para que tengáis memoria de las palabras Que antes han sido dichas Por los santos profetas Y del mandamiento del Señor y Salvador Dado por vuestros apóstoles Sabiendo primero esto En los posteros días vendrán burladores Andando según sus propias concupiscencias Y diciendo ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así Como desde el principio de la creación Estos ignoran voluntariamente Que en el tiempo antiguo Fueron hechos por la palabra de Dios Los cielos y también la tierra Que proviene del agua Y por el agua subsiste Por lo cual el mundo de entonces pereció Anegado en agua Pero los cielos y la tierra Que existen ahora Están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio Y de la perdición de los hombres impíos Más oh amados No ignoréis esto Que para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero el día del Señor Vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran destruendo Y los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que en ella hay Serán quemadas Puesto que todas estas cosas Han de ser desechas Como no debéis vosotros andar En santa y piadosa manera de vivir ¿Cuánto damos gloria al Señor? Señor, quisiera predicar bajo el título El mensaje que nadie quiere oír Aleluya Aleluya Puedes sentarse dando gloria a Dios hermanos Gloria a Dios Estamos en la presencia de Dios Y si hay algo que me encanta de esta nación Panamá Desde la primera vez que vine Hace Más de 30 años Como 35 años atrás Gloria al Señor Ahí en Parque del Efebre Me impactó y me impresionó el mover de Dios Me impactó y me impresionó La forma en que alababan aquí Los hermanos panameños Y eso marcó mi vida Además de que fue la primera convención Que yo salí de Costa Rica Marcó mi vida Y a partir de ese entonces Hemos tratado de estar casi en todas las convenciones Que hemos podido aquí en Panamá Porque eso es como el trillo que queda Y que lo marca uno Y que uno siempre anda buscando Como donde uno bota el ombligo Gloria al Señor ¿Verdad? Como que lo jala uno Gloria a Dios Y ahora mientras adorábamos a Dios También noté hermanos Como ha madurado la iglesia aquí en Panamá Y como hermanos Se está adorando No solo alabando Sino adorando al Señor Y aprovecho para felicitar a los músicos Y el coro Excelente la música hermano Gloria al Señor Un pueblo que sabe adorar a Dios Baja la presencia del Señor Un pueblo que sabe alabar Baja la presencia del Señor No necesitamos juegos pirotécnicos No necesitamos humo artificial Ni neblina artificial No necesitamos luces psicodélicas Con la presencia del Señor Y con un corazón contrito y humillado Hacemos que los cielos se abran Y la gloria de Dios descienda Como ha descendido Y está descendiendo aquí En esta tarde Gloria a Dios ¿Cuánto lo están sintiendo aquí hermano? Gloria al Señor Que los insto a seguir adelante Peleando esta buena batalla Esta obra del Movimiento Misionero Mundial De la cual me siento muy honrado Gloria al Señor Y aprovecho también Como decía el hermano Soto Para vacunarme Gloria a Dios Públicamente Y para reiterar hermano Mi compromiso primero con Dios Y con esta obra Y con nuestros líderes Desde nuestro presidente Reverendo Gustavo Martínez Y toda la Junta de Oficiales Y mi supervisor en Costa Rica Y mi pastor Reitero hermano Mi compromiso con Dios Y mi compromiso con esta obra Aquí el Señor me ha levantado Dios me dio el ministerio Me dio mi esposa Una mujer maravillosa Me ha dado mis cuatro hijos Ahora siete nietas Gloria al Señor Una iglesia preciosa O sea hermano Dios me ha bendecido Bajo esta cobertura Y aquí solo el rapto De la iglesia me va a sacar O muerto Gloria al Señor Pero aquí estaremos Hasta el último día De nuestra vida Reitero mi compromiso Con esta obra hermano Y el diablo viene Con ofertas raras Por ahí Reprendalo Rechácela Porque allá afuera No hay nada Nadie nos puede Nadie tiene nada Que ofrecernos Aquí tenemos de todo Buena música Buena palabra Hombre de Dios Hay visión misionera Hay liberación Hay sanidad Hay bautismo Del Espíritu Santo Hay fuego Pentecostés Amazándala Amaya Allá no hay que ir A buscar nada afuera Hermanos Aquí lo tenemos todo Aprovecha lo que aquí tenemos Amaya Amaya Cuanto damos gloria A Dios por eso Amaya Esta obra ha sido Establecida por Dios Levantada por Dios Sostenida por Dios Llamada por Dios Enviada por el Señor Para ir por todo el mundo Pero no para hacer Una misión Más del montón No para hacer O para imitar A otras En su flojera espiritual No para Para imitarlas En la falta De visión misionera Tampoco Dios Ha levantado Para que imitemos La falta de consagración Y de santidad Que hay en otros lugares Sino que Dios Ha levantado esta obra Para hacer una obra Diferente En el buen sentido De la palabra Con un Con un sentir Diferente Con un pensar Diferente Con un vestido Diferente Con un mensaje Diferente Gloria al Señor De lo que la mayoría Quieren escuchar Muchos rechazan El mensaje Que se predica Desde nuestros púlpitos Porque lo encuentran Muy duro Lo encuentran Muy extremista Lo encuentran Muy anticuado Pero el asunto Es que lo encuentran Duro Porque los confrontan Con la verdad Se ofenden Porque no No lo dejan Vivir Como quieren Vivir Porque hay gente Que quiere vivir Hoy Quieren que la palabra Se acomode A la manera De vivir De ellos Y nosotros Tenemos que Acomodarnos A la palabra Del Señor También se asustan Gloria al Señor Porque se habla De los juicios Venideros Porque se habla De la gran tribulación Porque se habla De que la ira De Dios Viene sobre este mundo De que estas cosas Gloria al Señor Este mundo Será destruido Prácticamente Casi que en su totalidad Por eso el título De hoy Gloria al Señor El mensaje Que nadie Quiere oír Yo bendigo a Dios Hermanos Porque nosotros En esta obra Y la mayoría De nosotros Los creyentes No vamos Hacia el futuro Hermanos Como dando Golpes al aire No vamos Como ciegos No vamos Sin dirección No vamos Sin la guianza Tenemos hermanos La columna de fuego Que es el Espíritu Santo Que está guiando Nuestros pasos Está escrito Que por Jehová Son ordenados Los pasos del hombre Y el aprueba Su camino Tu vida está escrita En el libro de Dios Y todo lo que Él ha escrito Para tu vida Para tu ministerio Para tu casa Tu familia Para esta obra Lo que Él ha escrito En su libro Se cumplirá todo Sin faltar Una sola cosa De ella Brinque quien brinque Se revuelque Quien se revuelque Se levante el infierno Se levante el diablo Se levante el principado Brujo Potestad De lo que quiera Lo que Jehová Ha determinado Va a hacer con usted Si usted se mantiene Fiel al Señor Lo que Jehová Ha determinado Va a hacer con esta obra Si seguimos en esta línea Gloria al Señor Se cumplirá Delante de nuestros ojos Levante por lo menos Una mano Y dele gloria a Dios Nosotros sabemos Lo que viene en el futuro En el pronto futuro No muy lejano Sabemos lo que va a acontecer Sobre este mundo El Espíritu Santo Viene advirtiendo A la iglesia Y advirtiendo A este mundo Hermanos De que algo grande Se aproxima Sobre el mundo entero Pero también hermanos En el mundo secular La gente está siendo Advertida La gente está Vaticinando Una catástrofe mundial En el ámbito Natural En el ámbito Económico En el ámbito Político y social Los mismos científicos Los políticos Y hasta los religiosos Sienten y saben Que algo va a pasar Que algo viene Pero tienen miedo De hablar Tienen miedo De declarar ¿Por qué? Para no asustar a la gente Para no sonar Como alarmistas Y en algunos casos Hasta para no perder Parte de su economía Porque dependen Gloria al Señor De su economía Y para no sonar Alarmistas Gloria al Señor Pues se quedan callados No quieren hablar Simplemente Que las cosas pasen Las Naciones Unidas Por no decirle Misión imposible Gloria al Señor Ha tratado de corregir Muchas cosas Y hermanos Le estalla una aquí Le estalla otra por allá Y ya no saben Qué hacer Millones están sin trabajo Hoy en día Solo en España Más de 5 millones De españoles Están sin trabajo Hoy en día Profesionales Médicos Alabado sea el nombre Del Señor Trabajando hermanos Ahí En donde puedan Porque no tienen En manos Ni siquiera Cómo desarrollar Sus profesiones Gloria al Señor Milliles Han estado perdiendo Sus casas Hay una recesión Económica Hay guerras internas En diferentes países Mientras están defendiendo Los derechos De las ballenas Del tiburón Gloria al Señor Y del homosexual Y de las lesbianas Y de todo eso Gloria al Señor Están permitiendo Que a los cristianos Se les atropelle Alabanzas al Cordero Que se cierren iglesias En diferentes partes del mundo En Hungría Nos contaba un hermano Que está en nuestra iglesia Que era pastor De una iglesia Allá en Hungría Más de 300 iglesias Están cerradas A él le metieron Siete años de cárcel Le quebraron las costillas Lo acuchillaron Lo metieron en el calabozo Gloria al Señor Por servicio al Señor Estados Unidos Que en otrora Era una potencia mundial Hermano Gloria al Señor Basada en el cristianismo Y en las sagradas escrituras Que hasta en su billete De un dólar Dicen God we trust En Dios confiamos Han dejado de confiar en Dios Y han sacado a Dios De las escuelas Han sacado a Dios De los colegios Han sacado a Dios Del congreso Están aprobando leyes Antibíblicas Gloria al Señor Y lo último Acaban de levantar Un monumento A la parte donde hay Un monumento Con los diez mandamientos Levantaron un monumento A Baal Gloria al Señor Mitad macho cabrío Y mitad hombre Con una sentadera Para que los niños Se sienten a tomarse fotos Con el diablo Gloria al Señor Por eso es que ya no es La superpotencia Que era antes China más bien Viene despertándose Como un gigante económico China reprendió A Estados Unidos Y le dijo No se pueden endeudar Más No más préstamos Para usted Los chinos Están comprando A Estados Unidos Comprando Latinoamérica Invirtiendo en tierras En edificios En bancos Hay un banco famoso El HSBC Hong Kong Shanghai Bank Corporation Gloria al Señor Banco chino Poderoso En el mundo Casi todo Hoy dice Made in China Hecho en China Gloria al Señor Y desde el 2007 Han venido aumentando Agresivamente Sus armamentos Los tanques Aviones Barcos Una de las fuerzas aéreas Más poderosas del mundo Tienen los chinos Y su meta es Llegar a tener Doscientos millones De soldados Gloria al Señor En su ejército Que casualidad Que Apocalipsis 9 16 Dice Y vi El número Oí el número De De los jinetes De los ejércitos Que venían Doscientos millones Dijo Juan Dijo Juan Yo oí Su número Apocalipsis 9 16 Que casualidad Alabado sea el nombre Del Señor Para nosotros No es casualidad Para nosotros Es cumplimiento profético Nosotros sabemos Que los cielos Y la tierra Pasarán Pero su palabra No pasará Se seca la hierba Se marchita la flor Más la palabra Del Dios Nuestro Permanece Para siempre Gloria a Dios Y entre más Se cumplen Estas cosas Más cerca Está la venida Del Señor Por nosotros Sabemos muy bien Hermanos Que en cualquier Momento Se le puede meter El diablo Gloria al Señor A cualquiera Que estripe un botón Y lanza Cuetes Misiles Atómicos Contra cualquier País Y pueden destruir Hermanos Hasta una tercera Parte del mundo La pregunta Es Gloria al Señor ¿Quién está Escuchando Estas advertencias? ¿Quién está Escuchando La palabra Profética Que los hombres De Dios Las mujeres De Dios Estamos predicando Por la radio Por la televisión Por internet En nuestras convenciones En los estadios Desde nuestros púlpitos Gloria al Señor ¿Cuántos dicen Amén hermanos? Esta palabra Que se está predicando Hermano Gloria al Señor Aún Los científicos Seculares En diferentes partes Del mundo Están preocupados Están hablando Del calentamiento Global Acelerado Están con miedo De que se derrita El pueblo norte Y muchas islas Desaparezcan Allá en Punta Arenas Costa Rica La punta Gloria al Señor Ya la municipalidad Tomó la decisión De que hay que sacar Toda la punta Fuera de ahí Gloria al Señor Y meterla Tierra adentro Porque está En peligro Hermanos Por una inundación Que suba el nivel Acelerado del mar Que en cualquier momento Esa punta En Punta Arenas Hermanos Vaya a desaparecer Ya nadie quiere invertir Ahí Gloria al Señor Por miedo A que vayan a quedar Debajo del agua O con tiburones En la cabeza Gloria a Dios Los líderes del mundo Los políticos Los presidentes Los periodistas Los ministros Gloria al Señor Los reyes Gloria a Dios No quieren Ni van a escuchar Este mensaje Porque suena Como un mensaje Alarmista Como Porque suena Como un mensaje Negativo Alabanzas al Cordero Porque suena Como un mensaje Que asusta Alabanzas al Cordero Pero déjeme decirle Una cosa Usted y yo Tenemos una responsabilidad Delante de esta generación No podemos predicar Lo que la gente Quiere oír No podemos predicar Lo que ellos Quieren escuchar Hay que predicar Lo que necesitan oír Vamos a salir De esta convención Con una responsabilidad Llevar todo Lo que hemos recibido Aquí Aleluya Para afuera Por todo Panamá Por Costa Rica Y por donde Dios Nos lleve A decir Jesucristo Está a las puertas Cristo viene pronto Cuanto damos Gloria a Dios Aunque el mensaje No sea muy popular Aunque el mensaje No saque aplausos Aunque el mensaje Hermano No saque muchos amenes Ni muchos aleluyas Aunque le cierren la puerta De las iglesias a usted Como se la cerraron a Jeremías Y le prohibieron Que entrara A la misma casa de Jehová Usted y yo Tenemos una responsabilidad De hablar De hablar De hablar Lo que Dios ponga En nuestros labios De no retener Ninguna palabra Por miedo a lo que sea Hermano La palabra de Dios Es poderosa Por sí misma Dios amá Y alá Levante una mano Y alabe a Dios Si puede un momentito Que la presencia De Dios Es aquí con nosotros Jeremías El profeta Hermanos Ezequiel El profeta Y otros profetas Estuvieron profetizando Y advirtiendo Al pueblo de Israel Acerca de la caída Ante el imperio De Babilonia Les advirtió También profetizaron Acerca de la caída De los caldeos De los medos De los persas Gloria al Señor De tiro Entre otros El problema es que No hicieron caso De la palabra profética La gente no quería La gente rechazaba El mensaje profético Y no solo rechazaba Se burlaban De los profetas Se burlaban De esta palabra Alabanzas al Cordero Y acabamos de leer ahí Cuando a Jeremías Gloria al Señor Le prohíben entrar A la casa de Dios Hoy en día Hay gente Que le está cerrando Las puertas A la verdadera palabra Del Señor A ese no lo podemos Invitar más Porque eso solo viene Gloria al Señor Y nos trae un mensaje Que no saca aplausos Que no saca menes Que no saca ofrendas Gloria al Señor A ese no nos sirve Volverlo a invitar Y a Jeremías Le dijeron Usted no puede entrar más A la casa de Jehová Usted tiene prohibido Entrar a la casa del Señor Hermano Que no cierren la puerta Donde sea Que Dios Por cada puerta Que a usted le cierren Por predicar la palabra Dios le abrirá Tres puertas a usted más Donde nadie Las puede cerrar Dije por cada puerta Que a usted le cierren Por predicar la palabra Y la verdad Dios te abrirá Tres puertas Que nadie Podrá cerrar A su nombre A su nombre Entonces a Jeremías Se le prohibió Que entrara Y entonces Jeremías Le dijo a Baruc Bueno Voy a mandarle su mensaje Tú que si puedes ir A la casa de Dios A ti que si Te permiten entrar ahí Mándales esta palabra Y comenzó a escribir A dictarle a Baruc Baruc Escribe el mensaje de Dios El mensaje era Que venía juicio Sobre Judá El mensaje era Que si no se volvían Al Señor Iban a correr peligro El mensaje era Que había que buscar Del Señor Que había que consagrarse Al Señor Que había que buscar De Dios Para que Dios Tuviera misericordia Si hay algo Que tiene Dios De nosotros Es misericordia Cuando el pueblo Se humilla Cuando el pueblo Hermano se arrepiente Cuando el pueblo Se vuelca a buscar Del Señor Si viene juicio Dios detiene el juicio Y en lugar de juicio Envía misericordia Envía su manto De gracia En nuestras vidas ¿Cuánto dicen amén A eso hermano? Manda el mensaje Se lo traen Al rey Joacín Rey de Judá Y Joacín Cuando toma el rollo Toma el rollo Y comienza a abrir El mensaje Lo abre Se lo comienzan a leer Y le comienzan a decir Viene Babilonia Viene juicio Gloria a Señor Y comienzan A desenrollar el rollo Valga la redundancia Y le comienzan Gloria al Señor A decir las cosas Que venían Dios advirtiendo Cuando el ve eso Se enojó No le gustó Y dijo Ese mensaje No me gusta Ese mensaje No es positivo Ese mensaje No edifica Ese mensaje No es lo que yo Quiero oír Ese mensaje No es para acá Y se enojó Tanto hermanos Que cogió Un cortapluma Gloria al Señor Y comenzó Hermanos A Perdonen que haga esto aquí Pero comenzó A cortar A cortar el mensaje Igual como hoy en día Hay predicadores Que están recortando No, no, no ¿Qué es eso? Que es santidad No, no, no Santidad por fuera No, no Eso no Eso se corta No ¿Qué es eso? De que se corta el pelo No, no, no Que no Corte el pelo No, no ¿Qué es eso? Que las faldas muy largas No, no Eso es legalismo Hay que recortar ¿Qué es eso? Que sin santidad Nadie va al Señor No Y comienzan a recortar La palabra del Señor ¿Qué es eso? Que hay que diezmar Hay que recortar La palabra del Señor Están recortando El Evangelio Quieren quitar la santidad Quieren eliminar La palabra de Dios Quieren eliminar Lo que es Amashe Alama Yo Dele gloria a Dios Dele gloria a Dios Dele gloria a Dios Alabe la gloria de Dios Que aquí no estamos Recortando la palabra En esta obra No se recorta la palabra Aquí amamos La palabra de Dios Alábelo si puede aquí Alábelo si quiere Alábelo Dejen los que recorten La palabra por otros lados Aquí no nos guarden nada Denos todo el mensaje De la palabra Queremos todo el mensaje Queremos el Evangelio Completo El que cambia El que transforma El que liberta El que alimenta Levante una mano Y denle gloria a Dios Denle gloria a Dios Denle gloria a Dios ¿Qué es eso? Que viene un arrebatamiento No, no, no Eso no es para ahora ¿Qué es eso? Que la mujer Se debe dejar crecer el cabello No Eso es legalismo Eso no es para ahora No, no ¿Qué es eso? Que minifaldas No Eso es legalismo Dios no mira lo de afuera Dios solo mira lo de adentro Alabados Están recortando Quieren dejar a los predicadores afuera No quieren este mensaje En las iglesias Pero aquí nosotros queremos Toda la palabra Alablo allá arriba si puede Alablo aquí abajo si puede Que todo el mundo oiga Que aquí hay un pueblo Que quiere el Evangelio completo La palabra completa A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Yo no sé usted Pero yo siento la gloria Y el poder de Dios Aquí en medio no es Si el que está a la par suya No quiere alabar a Dios Usted alábelo Dije Si el que está a la par suya No quiere levantar las manos Usted levántelas Asamaya Es aquí Malaya Asoma Abra su boca ahí arriba Abra su boca aquí abajo Abra su boca aquí en el altar Toro Abre tu boca Toro El pueblo que ama la palabra El pueblo que no quiere recortes Que lo oiga todo Panamá Que lo oiga Colombia Que lo oiga Perú Que lo oiga Costa Rica Que lo oiga Centroamérica Que lo oiga Europa Que lo oiga toda Latinoamérica Que lo oigan en el Caribe Amamos la palabra No queremos recortes Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria Ay Sama, ay santo Abra su boca pastor Abra su boca sierva Este es el último gran día de la fiesta Llénate Recibe el bautismo del Espíritu Santo Recibe el fuego Fuego, fuego de Dios Allá arriba reciba el fuego Reciba el llenuro del Espíritu Santo Si estás oprimido Se libre Si estás enfermo Se sano por la palabra Por un minuto Levanten una mano por lo menos Por un minuto Que se oiga el pueblo adorar a Dios El pueblo que ama la palabra ¡Gracias! 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 Déjame un aplauso pentecostal a la palabra de Dios A su nombre A su nombre Se enojó el rey de Judá No aceptó el mensaje Se enojó, rompió Y no solo rompió Echó los pedazos en el fuego Y quemó la palabra de Dios Y dijo, solucionado el problema Hasta ahí llegó todo, ya lo partí Y ya lo quemé, hasta ahí llegó Pero un momentito Dios siempre tiene un segundo plan Ah, con que quemaste Ok, Baruc, Baruc Escribe de nuevo Otro rollo, Gloria al Señor A ver que dice ahora Oh, dice lo mismo Otra vez El diablo pensaba Que ya había callado la palabra Pensó que hasta ahí llegaba El diablo pensó Puede quemarla Puede cortarla Puede hacer lo que quiera Pero la palabra del Dios nuestro Sigue viva A su nombre Ah, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Voy a ir para Costa Rica Ahí tal vez es diferente el asunto No, aquí está Aquí está Costa Rica también Lo mismo Lo mismo Lo mismo en Costa Rica Bueno Me voy para Puerto Rico Tal vez ahí las cosas son diferentes Te equivocaste Aquí está la palabra Así dice Dios Es lo mismo Lo mismo Lo mismo en Puerto Rico Lo mismo en Costa Rica Ah, no Me voy para Panamá Ahí seguro es diferente El asunto en Panamá No, 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 no Aquí también tenemos el rollo Lo mismo Es lo mismo Costa Rica Panamá Puerto Rico Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale campo al Espíritu de Dios Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Si vamos a Puerto Rico Ahí está el rollo Si vamos a Costa Rica Ahí está el rollo Si venimos a Panamá Aquí está el rollo Aquí está el rollo Dígalo Aquí está el rollo La misma palabra Aquí está el rollo Aquí está el rollo Aquí está el rollo Aquí está también el rollo Pero ya han pasado 40, 50 años Todavía está el rollo igual Y en el norte de Costa Rica Aquí está el rollo Y el supervisor de Panamá Aquí está el rollo Aquí está el rollo ¿Qué dicen allá arriba? Aquí está el rollo ¿Qué dicen aquí abajo? Aquí está el rollo ¿Qué dicen en todo este coliseo? Aquí está el rollo ¡Se estrelló! 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 ¡La guerra pasarán! ¡Abra su boca allá arriba! ¡Abra su boca, hermano, aquí abajo! ¡Aquí en el altar! ¡Coro! ¡Llénate! ¡Ay, Shabba, Shabba, Jaya! ¡Y yo, Shabba, Kaya, Shabba! ¡Fuego, fuego, fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Espíritu! ¡Recibe poder! ¡NewsVen birth! ¡Coro! ¡Y el Prado! ¡Fuego de Espíritu! ¡Fuego de Espíritu! ¡Gracias! 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 Aleluya débele un aplauso pentecostal al Espíritu de Dios y a su Palabra y hoy en día encontramos predicadores que están haciendo lo mismo que hizo Joacín lo mismo recortando, cortando la Palabra y no solo eso se burlan de aquellos que predicamos el Evangelio completo dicen que no que no va a venir destrucción dicen que no va a haber gran tribulación hasta han dicho que ya no va a haber rapto de la Iglesia que no va a haber arrebatamiento Aleluya y se burlan de nosotros pero aunque se burlen aunque lo nieguen aunque nos critiquen aunque nos señalen la Biblia claramente dice que el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios dará la orden y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos permanecido seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor por lo tanto alentados los unos a los otros con estas palabras hermanos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y la gente hoy en día no quiere hablar de esas cosas sin embargo la gente está asustada porque saben hermanos que viene peligro inminente sobre el mundo entero y yo no estoy tratando de asustar a nadie no es mi intención pero si quiero que tome usted más en serio su salvación que tome más en serio lo que Dios nos ha dado lo que hemos oído que tengamos memoria como dijo Pedro de las palabras que antes fueron dadas por los santos profetas del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles queremos que el que esté dormido se despierte que el que esté tibio se caliente que el que está caído se levante queremos que el mundano se santifique que el descarriado vuelva al camino que el flojo se afirme y que el que no tiene convicción le nazca la convicción de que nuestro Redentor vive y de que estamos viviendo los últimos tiempos de los últimos tiempos el mundo tiene siete mil millones ya de habitantes en la tierra están listos para oír estos datos cáiganse de espalda no mejor no se caiga de espalda porque aquí hay algunos modelos que ya no hay repuestos para ellos modelos descontinuados gloria al Señor ni en la Toyota encuentran repuestos hay de siete mil millones hay mil millones de habitantes que viven de punto veintitrés centavos de dólar por día ni siquiera veinticinco centavos hay mil millones que viven de punto veintitrés centavos de dólar hay dos mil millones que no tienen electricidad hoy en día hermanos hay mil millones que viven con agua no apta para tomar hay cien mil personas que mueren todos los días every day todos los días mueren cien mil personas de hambre de malnutrición en el mundo en el mundo entero usted se queja porque hoy solo desayuno unos huevitos con tortilla tazajo café y jugo y sin embargo antes de que termine este día cien mil personas van a morir en el mundo entero de hambre de hambre nada más sin tomar en cuenta accidentes ni asesinatos ni nada de esas cosas el mensaje del apóstol Pedro que leímos en segunda de Pedro iba dirigido hermanos a los amados comienza a decir amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas quiero despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento le estaba hablando al pueblo de Dios no le estaba hablando a los inconversos al pueblo que estaba dormido al pueblo que no estaba viendo lo que venía sobre el mundo entero o lo que viene estaba profetizando de la destrucción que viene sobre el mundo entero le dice para que tengas memoria para que se acuerden de lo que han oído de lo que han leído de lo que se les ha predicado en esta convención gloria al Señor ¿por qué? para que tengas memoria para que te acuerdes para que no te olvides de todo lo que el Señor nos ha venido hablando también para despertar vuestro limpio entendimiento para percibir de los burladores que van a venir sobre el mundo entero diciendo que no hay rapto que no hay arrebatamiento que no viene nada de eso y también para percibirles que el Señor no retarda su promesa que para Él un día es como mil años y mil años como un día y que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y los elementos arderán y las cosas serán quemadas pero que estas cosas que van a arder están siendo reservadas por la palabra la misma palabra que hizo los cielos la misma palabra que hizo la tierra la misma palabra que permitió el diluvio la misma palabra que quemó a Sodoma y Gomorra la misma palabra dice gloria al Señor que está reservada por esta palabra porque Él no quiere que nadie perezca y mucho juicio está siendo detenido gloria al Señor para que todavía no caiga porque Dios tiene un propósito hermanos también habla que hay un fuego reservado pero que está siendo detenido gloria al Señor bajo el control divino en otras palabras hermanos nos está apercibiendo el Espíritu de Dios de que los juicios de Dios vienen y que eso viene pero que antes de que estas cosas ocurran el Señor hermanos levantará su pueblo con poder y gloria hermanos cuando dicen gloria a Dios cuando dicen gloria a Dios a su nombre sea la gloria y por eso nosotros hermanos en estas convenciones cada vez más nos afirmamos y cada vez más escuchamos la voz profética del Espíritu de Dios sabemos muy bien que Él está a las puertas y sabemos muy bien que en cualquier momento sonará la trompeta pero antes de que suene la trompeta tenemos una responsabilidad delante de esta generación y es de anunciar las buenas nuevas del Evangelio y también de percibirnos gloria al Señor de que el Señor está a las puertas gloria al Señor así que amado hermano querido amigo que está aquí el Espíritu de Dios nos sigue hablando y el Espíritu de Dios que está aquí con todos nosotros no quiere que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento a través de Cristo Jesús que el que esté dormido se despierte que el que esté caído se levante que el que esté tibio hermanos se encienda en el fuego del Espíritu Santo como estamos nosotros aquí encendidos para la honra y la gloria del Señor cuando dicen amén hermanos y en esta preciosa tarde donde el Espíritu de Dios está con nosotros que mejor momento hermanos que reflexionar sobre la palabra y que mejor momento de decirle al Señor examina mi corazón y mira si hay iniquidad si no estoy listo si no estoy preparado cámbiame caliéntame despiértame gloria al Señor porque necesitamos estar listos para el inminente arrebatamiento de la iglesia que en cualquier momento puede ocurrir sabemos que el fuego está reservado detenido bajo el control divino ¿por qué? porque hay un pueblo que está aquí hermanos hay una iglesia que está aquí y cuando suene la trompeta y el Señor nos saque el juicio de Dios caerá sobre el mundo entero por eso nosotros queremos estar preparados para la gloria de su nombre hermanos y en esta preciosa tarde gloria a Dios en este cierre de esta gloriosa convención nacional que estamos celebrando creo que es el número 25 25 gloria al Señor un cuarto de siglo bueno de convenciones aunque tiene más años la obra estar aquí pero gloria al Señor que mejor momento de reflexionar como está nuestra vida delante de Dios como estamos delante del Espíritu Santo estamos preparados para irnos con él está tu vida a cuentas con el Señor estamos calientes llenos de la gloria de Dios o estaremos ahí un poquito fríos gloria al Señor este es el momento de buscar de Dios este es el momento de acercarnos a Él este es el momento de llenarnos de su gloria si usted está descarriado este es el momento de reconciliarse con el Señor de aceptar a Cristo como su Salvador este es el momento de que usted le diga al Señor aquí está mi vida no quiero quedarme no quiero perderme el arrebatamiento de la iglesia este es el momento de reflexionar nos ponemos de pie si son tan amables mientras adoramos al Señor si hay alguna vida aquí sé que es un poco incómodo tal vez bajar o no sé pero si se puede dice el hermano Soto si hay alguna vida aquí hermano